Un hecho también bastante preocupante sucedió en las últimas horas y es respecto a las alarmas que se prendieron en la última semana respecto a Gina Parodi y Cecilia Álvarez al no presentarse a la Fiscalía. Él no publicó un artículo referente a este caso y que señala lo siguiente. En las últimas horas se ha venido prendiendo las alarmas en la Fiscalía por el aplazamiento de la audiencia en contra de las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parodi. Parodi, complicando su situación jurídica. Así lo haría conocer el abogado de las exministras, quienes estaban citadas para el viernes 18 de agosto por su participación en la adjudicación del otro sí para la vía Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol por 900.000 millones de pesos. Las exministras estrella del gobierno Santos habrían partido de Estados Unidos momentos después de conocerse a la luz pública el escándalo de la edición presupuestal a la vía que conduce a propiedad de la familia Parodi. En un comunicado, la exministra Gina Parodi confirmaría su estadía en este país al anunciar que es un hecho notorio que estamos domiciliadas en Estados Unidos. El caso, conocido como la adición al contrato Ruta del Sol de la vía Ocaña-Gamarra, se vendría a conocer recientemente por una investigación del portal Independiente de la Silla Vacía, en el que señala que las exministras se intervinieron en el proceso a pesar de que había intereses de los Parodi. Según la misma investigación, se sabría adicionalmente que Cecilia Álvarez Correa fue miembro de la Junta Directiva de Cartagena 2 S.A., la empresa que pidió inicialmente la concesión del puerto de Gamarra, el de todo el debate y que es matriz de la compañía que obtuvo ese privilegio fluvial Andalucía. En reiteradas oportunidades, las exministras han insistido que el escándalo se trata de una persecución del portal RCN y la oposición. Y frente a este caso también, las exministras han venido denunciando o han venido comunicando que ellos entablarían algunas denuncias con respecto a los medios y periodistas que denunciaron este caso de corrupción y que afecta a las dos exministras estrellas del presidente Juan Manuel Santos. Respecto a este caso, se ha sabido y hay todas las pruebas para implicar a las dos exministras en este caso de adición del otro sí, en lo que respecta a la vía Ocaña-Gamarra, que complicaría toda la situación jurídica con este reciente caso de la no presentación a la fiscalía, al llamado que haría la fiscalía para audiencia en las últimas horas. Y así lo daría a conocer el abogado defensor de estas dos exministras. Respecto a este proceso, a este delicado proceso de corrupción que señala y se habría ya conocido en unos meses anteriores, también se sabría que el Otobula, el excongresista que también estaba relacionado con todo el tema de corrupción de Odebrecht, habría lanzado al agua a la exministra Cecilia Álvarez frente a este proceso de corrupción que ha existido mientras ella estaba como ministra de Transporte, y textualmente se lee lo siguiente en un informe desarrollado por el Nodo en unos meses atrás. En el interrogatorio llevado a cabo en las últimas horas, el excongresista Otobula, involucrado en el escándalo de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, ha lanzado al agua a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez por un nombramiento en la ANE, involucrado con la firma del otro sí, que firmó con la multinacional. En su declaración, Otobula reveló que en el año 2013, el Euberto Martorelli, quien era uno de los altos ejecutivos de la firma brasileña, habría hablado con la exministra estrella del gobierno santo, Cecilia Álvarez, para pasar el cuestionado proyecto de la vía Ocaña-Gamarra de Invías a la ANE. Textualmente, en su interrogatorio, el excongresista declararía que, porque en el Invías tenían obligatoriamente que licitarlo. Si lo pasaban a la ANE, podrían obviar la licitación y montarlo o conseguir el negocio como otro sí, en la ruta de esta vía Ocaña-Gamarra, ruta número 2. Otobula adicionaría a su declaración que, en su momento, dos funcionarios de la ANE se habrían opuesto a entregar el proyecto a la firma brasileña, a través de un otro sí, pero, en cambio, la exministra había tomado la decisión de nombrar al entonces viceministro de Infraestructura, el presidente financiero de la ANE, para sacar adelante el cuestionado proyecto. Frente al caso del otro sí, firmado como adición al contrato de la vía Ocaña-Gamarra, la Procuraduría abriría indegación contra el presidente de la ANE y contra dos altos funcionarios de esa entidad. Adicionalmente, a finales del mes de abril, se abriría investigación disciplinaria en contra de las exministras por irregularidades presentadas en el contrato del segundo tramo de la Ruta del Sol, y que está involucrada también la firma brasileña. También, frente a todo el caso, al caso que se ha sabido, que Gina Parodi y Cecilia Álvarez están domiciliadas en Estados Unidos, esto también se dio a conocer aproximadamente en marzo de este año. En el que señalan que están domiciliadas en Estados Unidos. Precisamente después de haberse conocido todo el escándalo de corrupción que involucra a estas dos exministras. Inmediatamente después de conocerse que las dos exministras están involucradas en este proceso de Odebrecht y de la firma de la vía Ocaña-Gamarra, ellas habrían salido de Colombia. Y esto también lo dio a conocer el nodo en ese momento. Una carta dirigida por la exministra Gina Parodi, vinculada recientemente al caso Nobel Dreis por el caso de la adición de la vía Ocaña-Gamarra, que beneficiaría propiedades de su familia, confirmaría que en medio de las investigaciones para definir su responsabilidad habrían salido del país junto con la exministra Cecilia Álvarez para radicarse en Estados Unidos y que en este momento aún estarían allí domiciliadas y radicadas. La carta dirigida al canal RCN, por lo que según la ministra serían noticias difamatorias y lesivas de su buen nombre, expresa textualmente sus opiniones sobre el caso, que vincula a la empresa Odebrecht y en el que según el portal La Silla Vacía, las exministras intervinieron en el proceso a pesar de que había intereses de los parodios. Ante la documentada investigación del canal RCN, concretamente la carta de las exministras afirma que, según ellas, es un hecho notorio que estamos domiciliadas en los Estados Unidos. Sin embargo, la información hasta hace pocas horas, conocidas en ese momento, no había podido ser confirmada en medio de las llamadas a indagatoria ejecutadas directamente por la Fiscalía General de la Nación y la procuraría y que en este caso, ante un nuevo llamado por parte de la Fiscalía, también éstas se estarían negando a asistir a esta indagatoria, estando ellas aún domiciliadas en Estados Unidos. En el momento regresamos a analizar otro tema importante, recordamos también nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal.